señoras y señores el instituto mexicano del seguro social habló acerca del tema de los instrumentos comprados a empresas de una misma red respondiendo que los procedimientos de compras se han consolidado en transparencia y libre competencia para los proveedores pues pasó de 60% a 76% los procedimientos de adquisiciones a través de licitaciones destacó que el IMSS busca con sus compras obtener las mejores condiciones de compra del mercado y todas las contrataciones se llevan a cabo a través de la plataforma de la Compranet de la Secretaría de la Función Pública sobre los boletos de avión comprados a funcionarios del IMSS o la red de empresas señaladas el instituto justificó que en la industria farmacéutica se realizan invitaciones institucionales a servidores públicos a exposiciones sobre procedimientos innovadores o a la presentación de equipos médicos de vanguardia en tratamientos y terapias que requieren de traslado para conocer su eficiencia y funcionamiento esto suena muy raro pues la dueña de esta red de empresas dijo que se trataba del abuso de confianza de una de las ex trabajadoras pero bueno añadió que el órgano interno de control independiente de la secretaría de la función pública realiza investigaciones para deslindar responsabilidades pero bueno tú dime qué opinas déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo mira todos nuestros vídeos y mantente informado